Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Enter the Gungeon Voy a jugar con la convicta, que hasta ahora no la he jugado No la he probado mucho Y no la he traído para nada al canal Sé que tiene un buffo de cuando recibe daño Gana daño, o sea Durante un breve periodo de tiempo, lo cual está bien Para voces y sobre todo para mí, que soy un lastre que te cagas Esquivando balas, soy malísimo Supongo que me puede venir bien Además tiene una recortada, lo cual no está mal Sobre todo para encontrar habitaciones secretas A ver si puedo, si tengo suerte Soy malísimo encontrando habitaciones secretas Gente, soy terriblemente malo Encontrando las puñeteras habitaciones secretas de los cojones Os lo juro No, es que es donde encaje Tío, encaja en mil sitios Encaja en mil sitios Y en ninguno está Terrible, terrible Cuidado con este, loco La recortada es un poco Mierde Un poco Tardes hijos de puta Es un poco cancercito Un poco negro Nada, oye Soy incapaz de identificar Donde va en las habitaciones secretas Incapaz Me da, tío En serio Voy a buscar la habitación secret La, perdón La O sea, el secreto Coño La habitación esta es de la, de la chimenea Coño Que no me salía Una llave Maravilloso Tío, es que aguantan un cristo Ni con la recortada A melee ¿Sabes? Vale, bien La tienda Vale, perfecto Pues vaya mojón Esto tiene Vale, está abierta Vaya mojón de habitación secreta ¿Qué es esto? Señuelo Seguramente lo actives Deja un señuelo que atrae a los enemigos Y toda la historia No lo quiero Llavecita No quería abrir No quería gastarla aquí Pero bueno, me la han devuelto Creí que era una habitación de estas de, de, de NPCs ¿Sabes? Pero no sé ¿Qué es esto? Pequeño bombardero Siento parado Vale, maravilloso Bien Otra, el pequeño bombardero este Tiene bastantes armas Está guay Igual debería guardarlo para el boss, ¿no? Porque se ve que mete bien, tío Rayo flash Voy a probar esto ¡Uy, qué guapa! Esta está muy guapa, loco Me gusta mucho Recortada Vamos a gastarla recortada ¡Ah! Otra llave Joder Me he hinchado llaves, tío Otra arma más, tío El este de fuego Voy a abrirlo todo ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan grande? ¿Tiene mucho... ¿Por qué era tan grande? ¿Qué es esto, tío? ¡Me ha dado un corazón! ¡Me ha dado un corazón! ¡Me ha dado un corazón por la carísima! Luego iré a la habitación secreta después del boss Eh... ¿Con qué le meto, tío? Voy a ponerlo con el bombardero A ver, señora gaviota ¡No me lo creo! Voy a probar esto Así me lo hago sin que me tocara Me ha dado por tonto, tío Mira que pensé ¡Gasta los gatos! ¡Ah! Me vi los tres fogueos Y dice... Con los fogueos no me hará nada ¡Tonto, tío! ¡Lanza granada! ¡Pumba! No me han dado llaves Ah, espera un momento ¿Encontré el corazón secreta? Sí, la encontré aquí ¿Cuántas betesinas secretas hay por piso? ¡Vámonos! ¡Primera vez! Bueno, ya fui una vez fuera de cámara ¿Vale? Es decir Fui una vez fuera de cámara Y está de puta madre, tío Está de puta madre Porque hay un montón de mejoras Y cositas aquí, tío ¡Ay, Dios mío! Esta arma mola Pero el daño El daño es negativo El daño es menos 10 Pero bueno Venga, ya Que injusto ha sido eso Estoy quemando, ¿no? Vale, se me ha quitado Os lo juro, gente Parece que todas las armas Hacen menos 10 de daño, tío No sé si es mi impresión O qué coño pasa ¿O son solo las primeras armas del juego? ¿Y luego vas desbloqueando las buenas? No sé, pero ¿Es la ensagranada que tiene 25 balas? Poca cosa, mira Le tira una granada, tío Y sigue vivo Voy a guardar la mano de fuego Que me gusta un montón Voy a utilizar el cañón este Me mola mucho el cañoncito A ver, tío Me han dado ahí de gratis Vale Mientras me den aquí No en el boss No hay problema La moneda Me habéis dicho Que limpia una habitación No quiero No quiero eso Busón Munición Llave Vale Por ahora la llave Es importante, creo Viejo blason Aumentar la armadura Una pieza armadura peculiar Los brazos de una estrella región Los brazos están dañados y desgastados Como si no hubieran metido En un marco varias veces Los brazos muestran una gran bala Cayendo del cielo Rodeada por figuras De han muertos Postrados De han muertos postrados Un pequeño bombardero Toma, en la boquita No, no voy a comprar la llave Por si me la atropean No me agrada esta arma Pero bueno Dispara rápido Dispara lejos Ah Eso es que vengan balas Que no salen O sea, que Random Tío La dispersión además Tío Armas ¿Podéis hacer daño? O sea ¿Puedo notar que hacéis daño? Por favor Sería No pido mucho Eh, munición ¿A qué se la puedo dar? A la recortada, creo Joder Joder Está petado esto Coño Coño Joder Ah, que vienen más ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sin querer Sin querer Vale, correcto Está muy guapa, eh La mano de fuego La mano de fuego esta Me gusta bastante Mucha vida Pero pocas llaves Vamos a ver Lo que importa son las putas llaves Vamos a ver Joder Minibombatero Minibombatero Wow Tres cofres Tres Cero llaves Este juego Tiene un problema serio Con las llaves Con las llaves Que no pido más A ver ¿Con quién me enfrento El boss, tío? Voy a probar Lanza granada Con el boss Qué poco quita, tío Venga ya Venga ya Tío Vale, vacío Mira que fácil Este boss, tío Mira que es fácil Y me ha dado Bueno, el fuego Le afecta bastante, ¿no? Mira que fácil, tío Pero a veces me dan Unas hostias tan tontas Que no las veo venir Ahí está Muérete, coño Cañón de pulsos Es la hora de la muerte Y realmente me he quedado sin saber Dónde está la habitación secreta Perdón Voy a abrir Este azul de aquí ¿Qué es esto? Pierna piónica Aumenta la velocidad de movimiento Vale Y me da una armadura Y esta supongo que la romperé Basura Y este de aquí también La basura Es como el cubo de carne, ¿no? Del Isaac Cuando vas cogiendo varias Se va como transformando O... O me lo estoy inventando Es que... Uf En un episodio En una partida que jugué He gastado un... Vale, da igual En una partida que jugué Como que se me transformó Como en un caballero Caballero basura O algo así Porque cogí dos basuras Recámara 2 Hombre Venimos fuertes ahora, ¿eh? Apenas es la recámara 2 ¿Sabes? Uy Qué mala es esta arma, tío O sea, me gusta como dispara Me gusta muchísimo Uy, Dios mío Pero el daño es que es negativo, tío A la mierda Fuera de mi piso, loco La basura va por él, ¿eh? Tiene un par de huevos la basura ¿Has traído algo? Puedo pagarte Por favor, no sé qué Quiero darte estos Tiene tantos ¿Por qué no los quieres? Hablas mucho conmigo ¿Somos amigos? ¿Has traído algo? No sé qué se le daste, tío ¡Uy! La comió Me lo imaginé Favor de la fortuna Hostia El barril No lo vi No vi el barril Disculpadme Oye, ¿por qué nunca me salen cofres mejores? Son todos verdes Marrones y azules O sea, no me ha salido ninguno Eh... Negro Me ha salido dos rojos nada más Que son súper pocos Y arcoiris Menos aún Eh, mira, mira Hay que liberar a esta gente, ¿eh? ¿A qué que se hacía? En el altar No sé qué Aquí no me acuerdo qué se hace, ¿eh? ¿Vale la pena comprar una llave y abrir esto? Uy, ¿qué es eso? Piedra de gun azul Ralentiza el tiempo al recibir daño La piedra de gun azul o piedra de percepción crítica Mejora el tiempo de reacción del portador en situaciones peligrosas Guay Supongo Voy con mi mano de fuego que me encanta Señor del foso Veinticinco de cien Me han dado un logro Ah, no Avance Joder Por estar mirando, tío Abajo La notificación del puto logro, tío Uy, armadura Me han dado dos cosas ¿Por qué me han dado dos cosas? Por mi cara bonita Hombre perra Joder No voy por aquí Odio Odio Ah, odio a este bicho ¿Hola? Ah, no lo vi Eh, la llave La llave, chavales Vale, ya podemos liberar Buah, la habitación sencilla Así tendrían que ser todas las habitaciones Así de sencilla Tío, mola muchísimo la mano de fuego, eh Eh, ¿qué es esto? ¿Crees que tienes buena puntería? Prueba mi juego Si rompes las dianas Ganas un premio Me llamo Winchester Y tengo para ti un sencillo juego de habilidad ¿Quieres conocer las reglas? Explícamelas Para jugar este juego Tienes que romper las dianas En cierto número de disparos Cada disparo rebota unas cuantas veces Antes de desaparecer Rompe más dianas Para recibir una recompensa mejor Si rompes las dianas Ganas un premio Uy, qué putada ¿Por qué no rebotó? ¿Y esa última por qué no rebotó? Mamón Uy, ¿esto qué es? Tambor lubricado Aumenta la velocidad de carga de las armas Uh Pensé que la última rebotaría, tío Eh, no tengo llave Uy, esta arma aún no la he probado, creo A la tienda ya fui, ¿no? Y compré la única llave que había Sí, vale Vamos a abrir aquí A ver, ¿quién es esta gente? Oh, un joven granuja Nos ha rescatado de nuestro confinamiento Qué esperado y divertido Bonito espectáculo Jovemos Estamos seguros de que volveremos a veros El sirviente Voy a dejar ese cofre ahí Para abrirlo por si me dan llave Después del boss Especial de refuerza Y 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 ¡Gracias! ¡Te reviento, puta! ¡Vamos! Esa es fácil, esa tía es fácil realmente La pistola sirena es un mojón ¿Sabes lo que te digo? Que se la voy a dar al cochino este Toma Dame No sé qué es esto, pero se lo voy a comprar A favor de la fortuna, úsalo para tener suerte Las balas enemigas Se desvían Mira, el molotov Ni lo he usado, el molotov Nunca me acuerdo De los activables en este juego, nunca, tío Eh, basura Otra vez, mirad, mirad, mirad Caballero de relación de armadura, ¿lo veis? Se ha transformado Se ha transformado, tío ¿Cuántas transformaciones tiene? Recámara 3 Por ejemplo, en la recámara 2 En otra, en otra run Me encontré a un tipo aquí Al que liberamos antes ¿Vale? Y me dijo que, me pidió que le trajera Tres, tres fogueos, creo Mira el caballero, mira el caballero Venga ya, tío O sea, un boss No me da, pero el tonto este Me da como un disparo de mierda Vale, vida Gracias No sé qué arma usar, tío Odio esos Que tienen la burbuja Los odio, eh, bastante El caballero ataca El caballero basura La madre que nos marió Es la leche, tío ¿Cómo he escapado de ahí, colega? ¿Cómo he escapado de ahí, tío? ¿Otro cofre verde? No paro de conseguir cofres verdes y azules Dame algo mejor Más, te voy a reventar Que te folle Uy, que me mato yo mismo Ay, más basura ¡Eh, tiene un escudito! ¡Tiene un escudito! ¡Cómo mola, tío! ¿Te imaginas que se vuelve súper fuerte? En plan, que guanchote, eh La polla, tío Me ha encantado, tío Esta arma es buena, eh A ver, caballero De brillante armadura Haz las cosas bien Dios Míralo Con su escudo Coño Más basura Más basura Más basura Ahora tiene una espada, tío Caballero Más basura Y además me gilipollas, tío Me encanta, tío ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una especie de mercado negro? Fogueo Mesa tech Chaqueta Esto no puedo Y fogeo mayor no puedo Están jugando con una potencia de fuego Más allá de su comprensión Los jóvenes balas deberían hacer cosas De mis enseñanzas Los jóvenes balas deberían hacer cosas Cállate, coño No voy a comprar nada Voy a esperar a la tienda A ver qué hay en la tienda Si no me convence nada Pues vuelvo Míralo, míralo 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 Atacando Vaya puto, bro Mira cómo pega Mira cómo pega Se lo ha cargado Se lo ha cargado Joder, me ha dado Se lo ha cargado Míralo, míralo Míralo ¿Qué me ha dado, tío? Pues tengo un montón de vida Guardando la máquina Joder, gerier Tengo un montón de vida Guardando la máquina Mira, ahí va, ahí va, ahí va A reventarle Se lo ha cargado Me parto, tío Quiere más basura A ver qué puedo encontrar A ver en qué se transforma ¿Sabes? Tengo un montón de curiosidad Mira, lo ha acorralado Lo ha reventado Pistolera Tengo 91, ¿eh? Me la puedo llevar Super arma de carne Pistolera Pistolera Desenfunda rápido Basura de oro He desbloqueado la basura de oro Es que tengo cuatro basuras, tío Disparo una bala al recargar O sea que yo hago aquí Hago así Espérate, no Jaja, disparo una bala al recargar Qué bueno Vale, me he quedado el camino de aquí Qué arma uso, tío Me sale el cañón Míralo Voy a utilizar la llama esta, tío Es lo mejor, ¿eh? La llama esta Venga Me ha dado ahí Cuando intentaba esquivar Vámonos Dame munición, tío Basura desbloqueado ¿Cómo que basura desbloqueada? Pues ya lo tengo Ah, munición, gracias Vida ¿Qué es esto? Mano de llama Mano de llama rellena Eh, no tiene llovida en la máquina Mi caballero de llama Mi caballero basura Mi caballero basura El puto amo, tío Recámara cuatro Voy a poner el arma Voy a poner el arma Vamos a bajar aquí A ver qué hay No hay nada, ¿no? No Imagino que tendría que llevarle los tres fogueos al tío de la recámara 2 Está guapa esta arma, ¿eh? No es que haga mucho daño, pero no está mal Míralo El caballero ahí queriendo reventarle la cara Cuidado, cuidado, cuidado Ey, tengo esto El lanza granada Voy a utilizarlo con los enemigos, tío Ya que no lo uso con el bot Y mete bien ¿Qué me ha dado? Ah, esa cosa que me está persiguiendo ¿Qué me está persiguiendo? Ah, vale Coño, por fin un cofre bueno Necesito una llave Los cojones, bariloles Voy por ahí Necesito la tienda, ¿eh? Y en la tienda necesito Dinero Me encanta mi caballero basura Es el mejor ¿Dónde va? Ah, vacío Venga ya, tío ¿Cómo me ha dado ahí? No, no Bueno, no Uy, Dios mío Casi me tira ¿En serio? ¿Dónde están, tío? Ahora Una llave Qué bien Gracias Uy, ¿qué es esto? Campana Ajada Laguna No activable Detiene el tiempo brevemente Pues mucho mejor que el otro, ¿no? Esta campana parece estar hecha de distintos materiales en distintos momentos Los tonos Los tonos Plañideros que emite resuenan hacia adelante y hacia atrás Hay quien dice que puede oírla antes de que suene Vale, creo que le está dando con fuego a un enemigo de fuego Lo cual creo que no es muy listo, ¿eh? Por mi parte Esta arma me encanta, tío Ey, tío Me están persiguiendo un montón de... Ahora Joder, me están persiguiendo un montón de peña, tío Más secretos Esas habitaciones todavía ni idea, gente Todavía es que ni idea Qué buena esta arma, macho Míralo, míralo ¡Pum, pum, pum! Míralo, ahí va ¡Poing! ¡Poing! ¡Ja, ja! Está rotísimo el cabrón Míralo ¡Poing! ¿Podrá matar a un boss el solo? Si te dedicas a esquivar ¿Podrá matar al boss? ¿Qué me ha dado? Estaba yo oculto, tío A ver, ¿qué puedo llenar yo con esta arma, tío? Lanzagranadas Mano de llamo Lanzagranadas, ¿no? Por los enemigos Está de puta madre lanzagranadas Cofre verde Sabéis que toca, ¿no? ¿Basura? ¡Ey! Ahora tiene... Tiene una colita en el casco Ahora es más roto Está más fuerte, ¿no? No sé por qué me alegro tanto Soy un gilipollas, un poco, pero... Me hace ilusión Uy, Celesto Ey, ¿tú quién eres? He encontrado algunas cosas en la carretera Comprar algo, vete Uf, 42 Joder, no me da para nada, tío No vendo a plazo, tío A ver, caballero Demuéstrame de qué eres capaz Caballero, basura Hola, otra vez Botella de corazón No me llega la pasta, tío No me llega el dinero para nada ¿Me compro medio corazón? Me podría comprar Lo que me está vendiendo el orco No sé lo que es Esto Visión doble ¡Otro activo! Duplica temporalmente los disparos Avance los logros, ¿eh? No sé Eh... Duplica los disparos, tío Vamos a probarlo Hostia, estos me mataron Una vez Eh... Les ha costado cero de daño, ¿eh? No sé No sé No sé No Es la segunda vez que me mata la cosa esta Es que no sabía que arma usar La de fuego hacía nada No les hacía nada Igual porque son estatuas Son piedras Que rabia tío Es que os lo juro llega un punto en el que no se que arma usar Porque todas hacen literalmente Cero de daño a los jefes Cero 18 crate Eh mira el orco Como nuestros negocios están dándome beneficios He pensado en ampliar un poco mi inventario Dime lo que necesitas y lo añadiré a mis resistencias Puede que seas un adefesio Pero eres mi mejor cliente desde hace Bueno eso da igual Déjame ver en paz Mira de racimo M16 Ración Esto es del Metal Gear Loco Entregado dice Uy mira Bueno morrito En este muro de carne hay un alma que os considero un creador Cuando descansemos exploraremos de nuevo arma Más morra Encontrarnos y quizás se tremejan Nuestros no se que Ahora dejadnos descansar Parche en el ojo Ojo ensangrentado Bobina Raiden Parche en el ojo Ojo ensangrentado Y a ti Pues Logro desbloqueado Cliente M16 Ojo ensangrentado Mina Racimo Vale al menos estamos desbloqueando cosas Tío Parece que has terminado Yo no lo habría hecho mejor Que tengas buena casa camarada Pero la casa prosigue Toma Onda se ha desbloqueado Blobulones Hay que detener la plaga peringosa De la razmorra Licúa 60 Y vuelve nadando en la sangre del enemigo Créditos Ocho créditos Podemos desbloquear otra cosa ¿No? A ver Esto ¿No? Vas a llevar el ojo Ay coñas Algo más Que no vi lo que era Ah la onda Y lo que acabamos de desbloquear Vale Perfecto Gente Vamos desbloqueando cositas Lo cual está bien ¿No? Me imagino que ir desbloqueando NPCs Y cosas Se crean nuevas oportunidades Para avanzar Es que Tío De verdad Sigo teniendo el problema De que las armas No hacen daño a los jefes No sé cómo enfrentar A los jefes Tío En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra